Cuando vengas a Madrid, chula pa' mía, voy a hacerte un emperatriz de lavapiés y alfombrarte con claveles la gran vía y a bañarte con vinito de Jerez. Enchicote un agasajo pastillero con la crema de la intelectualidad y la gracia de un piropo pertrechero más castizo que la calle de Alcalá. Madrid, 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 pedazo de planeta en que nací. Por algo te hizo Dios la cuna del requiebro y del hachís. Madrid, 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 en México se piensa mucho en ti. Por el sabor que tienen tus verbenas, por tantas cosas buenas que aprendimos desde aquí. Y vas a ver lo que es canela fina y armar la tremolina cuando llegues a Madrid. Madrid, Madrid, Madrid. Madrid, Madrid, en México se piensa mucho en ti. Madrid, 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 Madrid A Madrid A Madrid